Bueno, esa es Coparmex, es un gran aleado del municipio de Chihuahua, hemos trabajado juntos multiplicando esfuerzos, por supuesto que luego también nos señalan las cosas que se tienen que hacer mejor y bueno, pues es un área de oportunidad tener esa retroalimentación, ese contrapeso, estamos muy agradecidos con los organismos y las cámaras empresariales y bueno, decirles que sigamos trabajando juntos.